En este momento, pues, me toca hacer una presentación de Ricardo Pérez, ahora, y él me decía, él está listo, nunca lo voy a olvidar. Yo le dije a él, no tiene buena memoria, porque él me dio una sola vez, inmediatamente que me dio, me reconoció. Y cuando fue que él me vio, cuando yo estaba postrado en cama, él tuvo el detalle, a veces las cosas son importantes, tuvo el detalle de ir a mi casa, creo que Pedro fue que me dijo, hola, Pedro, o Alberto, me llegó a mi casa, ahí estuvo un rato, gracias a Dios. Y le agradezco, porque cuando usted está postrado y no me viene la gente, entonces, ¿qué pasa? Ya no me quiere. Pero gracias a Dios que él tuvo ese detalle, así que, hermano, póngase aquí al lado mío, no quiero tomarle mucho tiempo, solamente quiero presentar al pastor Elías Santana, que va a tener el tema de esta mañana. Sin más preámbulos, que el Espíritu Santo los llene y Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia de New Britain? Amén. De New Britain o New Britain. Para mí es un gozo estar aquí otra vez. ¿Puedo decir que está en mi iglesia? ¿Es mala propia? ¿Está en mi iglesia? Ah, bueno. Bueno, pues yo estoy contento de volver acá otra vez. Pero ahora no volví solo, ¿eh? Volví con mi familia, ¿eh? Quiero que mi familia se ponga de pie para que la conozcan. Ahí está mi esposa, mi hija, mi esposa Jenny, mi hija Elianni, José Daniel y Jenny. Amén. Y también aquí en este pueblo se mudó mi cuñada. Amén. Aquí está Carolina. Carolina, ¿qué te mudaste aquí? Porque yo una vez le hablé de este pueblo. ¿En serio? Ah, para que ustedes vean, señores, nos estamos acercando el pan de New Britain, ¿eh? Amén. Cuando viene a verme mudado, por aquí también. Bueno, me alegro mucho de estar aquí y ver a Marisa, ¿eh? Ah, la hermana Marisa, la mamá de Cirea, anoche se bautizó. Yo vi el video en vivo. No en directo, pero lo vi en vivo por Facebook y le voy a decir anoche lo que le voy a decir ahora, lo que le dije anoche por él. No, ¿no leíste lo que le puse? No, porque yo lo traigo. Ajá, y no leíste lo que uno pone. Pues yo le puse ahí a usted cuando se bautizó, que el Señor la mantenga fiel hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Bueno, estamos muy felices de estar acá. Amén. 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 Hoy vengo a hablar de un tema que últimamente me está llenando mucho porque lo estoy predicando mucho. y es el tema de Ezequiel capítulo 37 y vamos a hablar hermanos de una historia que fue para el pueblo de Israel un mensaje contundente un mensaje directo un mensaje de vida o de muerte un mensaje que comienza con huesos secos y concluye con vida eterna y de eso te vengo a hablar en este día hay personas que esperan que Dios haga algo pero hermanos te voy a hacer directo en este día Dios en esta mañana no ha venido a maquillar a nadie Dios no maquilla Dios transforma ¿sabían ustedes que en este país a los muertos no maquillan? incluso he conocido a alguna persona que su trabajo es maquillar a muertos Dios no maquilla a muertos Dios levanta a muertos y si aquí en esta mañana hay alguien que está muerto espiritualmente quiero decirte que en Cristo Jesús hay vida si este corazón tuyo está vacío el Espíritu Santo lo puede llenar eso de por arriba se acabó Dios no quiere hacer una por arriba Dios no quiere hacer cosas en la piel Dios quiere hacer una obra especial en tu vida en tu corazón transformar esa mente por lo que te voy a decir déjate cambiar Dios quiere cambiarte pero nosotros no queremos que Dios cambie queremos seguir como estamos yo te desafío en esta mañana a que agarres a ese 1037 y lo apliques a tu vida y no vengas aquí ahora a calcular y a comenzar a maquinar en tu mente pero ven acá ese tema del pastor Santana no era para mí ese tema era para Julano y Julano no vino como un hermano que cada vez que el pastor predicaba decía pastor pero que sermón predicó hoy gloria Dios que es tema pero que pena ese tema era para Juan Alberto pero Juan Alberto no vino y cuando volvía a predicar el pastor decía lo mismo pastor que es tema pero que pena ese tema era para Juan Alberto Juan Alberto no vino y un día llega el pastor llega el hermano un miércoles que viene poca gente y cuando el pastor comenzó a predicar como si la iglesia estuviera llena hermano cuando hay poca gente predique con la unción como si la iglesia estuviera que? llena porque no está está vacía de gente pero está llena de ángeles el pastor predicó como si la iglesia estuviera llena y cuando termina solo está el hermano y el pastor y el hermano le dice al pastor pastor el mejor tema que usted ha predicado en toda la historia de su ministerio aquí pero que pena porque ese tema sí que era para todo el mundo y ninguno vino y ahí el pastor le dijo ¿y cuándo es que un tema le va a caer a usted? o sea siempre buscando ¿quién le caía? pues el tema de hoy dígale al que está al lado suyo el tema de hoy es furio porque el que está a tu lado también te va a decir lo mismo vamos a ver que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 37 leemos el primer versículo y voy a ir leyendo y comentando leyendo y comentando la mano de Jehová vino sobre mí ¿qué fue lo que vino sobre mí? la mano de Jehová vino sobre mí pero no vino a darme masaje la mano de Dios no vino sobre mí a acomodar mi vida y me llevó la mano de Jehová viene sobre nosotros para llevarnos y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos que estaban ¿cómo? voy a hacer una pregunta sencilla sencilla pero muy sencilla ¿cuántos en este día quieren dejarse guiar por la mano de Dios? ¡amén! hermano no diga mente tan rápido ¿usted está seguro de lo que usted está diciendo y aceptando si usted está diciendo que sí usted se está comprometiendo con algo muy serio si usted está dispuesto a dejarse ya por la mano de Dios si le tiene miedo a los muertos si señor guíame y usted ve que Dios está me echando con cementerio señor pero no es para calle no, no, no es para calle bajo hermano el que está dispuesto a dejarse guiar por Dios tiene que estar dispuesto a ir a donde Dios va es muy bueno cuando decimos por ejemplo señor guíame si señor guíame y cuando usted ve que Dios va por ahí usted va a decir señor pero desvíate un poco vamos por aquí porque mira señor una vez recuerdo allá en donde soy yo sé que hermano René debe recordar hay un lugar allá en donde vivo que son varios kilómetros a la redonda que se llaman los dragos le llaman a ese lugar ¿cómo le llaman a ese lugar? dragos así los dragos se llaman esa es una región cerca de mi pueblo es una región donde usted si se mete a ese lugar es un pantano para hablar en otras palabras es un pantano hermano y fácilmente pero fácilmente usted se mete a ese lugar y el lobo se va hasta la cintura el lobo 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 puro y recuerdo que un amigo me dijo primero me preguntó primero me enamoró me dijo Elías te gusta comer yautía coco yo ay me encanta la yautía coco y te gusta comértela con mantequilla ay me encanta y te gusta comértela con harén que ay y qué es lo que vamos a hacer hermano no mira yo quiero que tú vayas conmigo allí porque vamos a cosechar o sea a descosechar unas yautías coco allá le llamamos pipiota hermano y llegué yo al lugar con el amigo y yo creía que no me iba a mojar ni los pies ni los dedos cuando llegamos a ese lugar que le llaman los dragos hermano yo estaba así de la punta de una mata a la punta de otra porque yo vi que él se fue en lobo hasta la rodilla y yo me dijo si usted quiere comer yautía coco usted tiene que enlogarse conmigo pues mira Dios te dice en este día déjate llevar lo que pasa es que queremos que Dios nos lleve por un lugar lleno de flores y es cierto Dios te lleva por un lugar lleno de flores pero de flores llenas de qué pero por en medio de esas flores llenas de espinas nunca olvides que es la mano de Dios que va contigo nunca olvides eso porque hay gente que son expertas dando un testimonio señor mira lo mal que estoy hermano y se te olvida que ese cáncer que acaba de atravesar se te olvida que ese divorcio que acabas de atravesar se te olvida que ese hijo que se te enfermo en ese proceso Dios estuvo contigo tú lo tuviste solo no solo fue Ezequiel que fue en medio de un valle de huesos secos Elías estuvo un valle de huesos secos Moisés pasó por un valle de huesos secos Abraham pasó por un valle de huesos secos Jacob pasó por un valle de huesos secos David pasó por un valle de huesos secos y yo también lo he pasado y yo sé que usted también lo ha pasado es más muchos en esta mañana ahora mismo están atravesando tremendo valle de huesos secos nos encantan los paisajes hace unos días hace unos días cuando hacemos el culto en la casa tú sabes que ahora uno usa la modernidad pues uno pone desde el celular agarra la celular como control de televisión y pone en la pantalla lo que uno quiere y ahora ponemos en la casa cuando hacemos el culto familiar los muchachos saben cantamos ¿cuántos signos cantamos? tres himnos antes de cada culto cantamos tres himnos y a veces sucede que cantamos más de tres himnos porque hay un canal en youtube de miles que hay cristianos de himnos adventistas y este canal yo no sé esa gente hermano esa gente no sé qué avión fue que cogieron o qué helicóptero fue que cogieron pero esa gente ese video yo no me la paso de que leyendo la letra es mirando el paisaje de ese bendito pero un paisaje hermano usted tiene que verlo para creerlo yo digo pero ven acá y eso es en este mundo entonces hermano sucede oiga esto la atracción del culto es ver los paisajes de esos signos ¿por qué? porque nos encanta ir mirando los paisajes pero pregunto ¿qué hay que ver en un valle de hueso seco? va a usted por en medio de un valle de hueso seco con una cámara tomando foto va a ir usted mirando ese cráneo diciendo ay pero mira que cráneo más bello tenía ese hermano ay pero mira le faltaban dientes pero que lindo no hermano nadie anda mirando eso lo único que tiene hasta ahora el valle de sequía lo único atractivo que tiene este valle es que Dios está contigo amén y este valle no vayamos lejos hermano este valle de sequía 37 es el mundo en el cual hoy tú te mueves los amigos que te rodean son puro hueso seco no hay nada que buscar en ellos la vida está en Cristo Jesús los vecinos que lo rodean a usted son puros huesos secos los gobiernos de hoy puros huesos secos los países de hoy puros huesos secos pero Dios dice déjate llevar sucede que cuando yo tenía 8 años hace como unos 20 años yo tengo un hermano que se llama Livio y yo no sé él es muy buen hermano pero cuando yo tenía como 8 años y él como 10 de ahí hacia atrás su costumbre era siempre andar de la mano conmigo o sea él agarrándome a mí y yo recuerdo ese día como hoy el día de mi liberación cuando yo a los 8 años le dije a mi hermano no se agarra así mismo le dije no me agarra y él como que te asustó siempre que tú eres chiquito no 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 yo sé caminar pero mi amigo aquí yo veo a ese quien que se deja llevar de la mano de quien de Cristo nunca te suelte de esa mano nunca te suelte de esa mano esa mano te va a llevar a lugares que usted hermano no es donde yo quiero tú te imaginas que la vida fuera a donde usted quiere tú te imaginas que la vida fuera lo que usted quiere tú te imaginas que la vida fuera lo que yo quiero es lo que Dios quiere es cuando Dios quiere es como Dios quiere el que vive la vida como Dios quiere va a llegar al cielo pero el que vive la vida como él quiere va a llegar al cielo pero al cielo raso y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó vamos a ver que siguió pasando versículo 2 y me hizo pasar por en medio de todo en derredor y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y por cierto ¿cómo estaba? en mi vida solo he visto una calavera calavera que se dice una recuerdo yo que estaba en la universidad y nos tocó una clase en un salón que estaba destinado para ciencias y de repente yo veo este asunto que está como como en una percha lo pone como en una percha y está así como este está calavera mire así y yo pero ven acá y que es esto y fui notando que todo el mundo estaba en el salón pero las sillas que estaban cerca de la calavera estaban vacías porque nadie quería estar cerca de eso hermano usted lleva los huesos dentro quizá usted nunca se lo ha visto pero querido amigo usted es una calavera que anda lo que pasa es la única diferencia de esa calavera que yo le tenía medio un poquillo de miedo a la mía es que la mía anda y esa no anda no le tenga miedo a eso porque para allá vamos ¿cuánto? un día quien sabe si seremos calaveras de exhibición pero hoy Dios quiere hacer una transformación dice la palabra de Dios y me hizo pasar saben Dios pudo haber porque esto es una visión esto no pasó esto es una visión Dios pudo haber llevado a ese quien a un campo de hierbas verdes pero hay una lección en dar vida Dios prefiere llevarte a un lugar difícil y así que usted aprenda porque no sé por qué como que la gente aprende más de una pesadilla que de un sueñito así como tú ves cuando usted tiene una pesadilla y se levanta yo me soñé como una culebra una vaina si entonces cuando usted se levanta usted anda como nervioso si Dios también quiere dar cosas duras a tu vida para que realmente usted valore el mensaje noten esto Dios pudo hacer que el pueblo de Israel montarlo en una nube y cruzar el Mar Rojo Dios pudo hacer un túnel y como el chapo pasar por debajo del mar como el Lincoln túnel pero Dios decidió que su pueblo atravesara el mar caminando para que contemplara a su lado izquierdo y a su lado derecho lo que nosotros tal vez posiblemente jamás veamos ¿sabe usted qué es? el más grande acuario jamás construido hoy para usted una ballena un tiburón una foca un asunto para allí en esos acuarios y le da que yo cuanta hora y usted mira allí dos o tres pichones me dio me dio muerto en el agua pero los tiburones que esa gente vieron así mirándolo a ellos y caminando así que eso solamente son cosas que la hace Dios pero Dios prefirió que la atravesara hoy posiblemente Dios te está permitiendo que usted atraviese el dolor hoy Dios se está permitiendo que usted atraviese ¿cómo se llama cuando alguien te queda mal? ¿eh? la decepción la decepción ¿sabe usted lo que es decepción? ¿sabe usted lo que es confiar en alguien y que esa persona no le devuelva la misma confianza? ¿sabe usted lo que es pagarle a alguien y que la persona no te pague igual a ti? ¿sabe usted lo que es confiar en alguien y que esa persona no confía igual en ti? ¿sabe usted lo que es hermano cuando alguien no te da lo que usted espera? eso es duro son diferentes valles de huesos secos pero Dios permite hermano el dolor hermano Dios permite Dios nunca dijo a su pueblo vengan van a vivir bien hermano esas promesas son en el reino de los cielos aquí hay que guayar la yuca y cuando tú estás tú la estás guayando te llevan las uñas el pan sale bueno pero te cortas ganar un alma aquí aquí en este mundo tiene que estar dispuesto a sacrificar su tiempo dinero trabajo sueño eh vida o sea nada es fácil hermano estudiar nada es fácil estar casado nada es fácil pero en el nombre de Cristo es posible solo Dios nos ayuda hermano tú sabes lo bueno que fuera que usted llegara a un lugar y llegando a un lugar le dijeran ahí está tu título eso solo ocurre en honor y causa solo a los muertos le dan las cosas sin que ellos las pidan le compran una caja lo le visten su corbata le cantan su canción he visto por ahí hasta algunos boricuas lo montan el motor así muerto y se va torciendo así y vender hermano pero en vida usted pide la mejor comida no es la danza usted pide esta cosa no es la danza tiene que esperar que te muera para que te den lo que sea no hermano por favor vamos a ver que siguió pasando y me dijo hasta ahora Dios no ha hablado Ezequiel llegó ya anda un campo de huesos secos y ahora Dios comienza a hablar y cuando Dios comienza a hablar hay que qué y qué más y obedecer vamos a ver miren la gente de pura si yo no sé qué es lo que está pasando la gente le tiene miedo a los muertos tú ves ahora mismo que algunos cuantos hermanos que me están mirando a ver si aquí hay alguien que le tiene miedo a los muertos claro yo no no deseo ni que está ni que durmiendo muertos pero hermano ¿sabes que yo le tengo miedo? a los vivos porque los vivos son los que roban matan los muertos nunca me han hecho nada sucede que allá no sé si usted ha conocido a un personaje de mi pueblo ustedes dos llamado Mole ¿usted Mole? ¿nunca? ok pues Mole es un hombre medio medio loco medio no loco completo no él es medio loco digo medio loco porque de vez en cuando a él le gustaba dormir en el cementerio ¿a dónde? entonces para usted para usted llegar hasta ahí tiene que estar medio loco un día está Mole durmiendo pero durmiendo durmiendo en una tumba vacía ¿sabes? esta tumba vacía tiene ese hueco ¿verdad? porque la más falta que le meta en la caja y está Mole durmiendo ahí muy tranquilo con los pies hacia allá y la cabeza como buscando a la salida de la tumba de repente viene un muchacho del pueblo que estaba bien pero bien borracho y entra al cementerio caminando con su licor en la mano y vociferando a aquellos los borrachos comienzan a hablar cosas que no dirían estando bien y comienzan a gritar ¡lo muerto no sale! ¡lo muerto no sale! y viene y justamente se siente encima de la tumba donde está Mole durmiendo y cuelga los pies así de la tumba y gritando ¡lo muerto no sale! y de repente viene Mole por lo digo era medio loco pero no era loco nada y Mole dice ¿y quién es que me está adelantando? y le agasta los pies borrachos cuando se lo agarró ahí mismo al borracho se le fue toda la borrachera pero digo hay miedo a la muerte yo no sé por qué hay ese temor pero querido amigo en Cristo está la vida no hay por qué temer la Biblia dice más los muertos nada no les sabía pero los muertos no los muertos no agarran pie de paso cuando yo iba a enterrar allá en el pueblo mío los muertos al cementerio al cementerio muchas veces me dijeron a mí échale más tierra para que no te salga échale más tierra me decían pero hoy hay seguridad en Cristo Jesús hoy enfrentamos este valle de huesos secos sabiendo que el único que da vida es Cristo Jesús y dice la palabra de Dios que le habló Dios a Ezequiel y me dijo hijo de hombre aquí viene la pregunta hermano para ti y para mí en esta mañana hijo de hombre vivirán estos huesos pregunto vivirán esos huesos dígame hermano dígame usted vivirán esos huesos vivirán miren hermano Dios está dispuesto a hacer una gran obra en el medio de su pueblo pero su pueblo tiene que confiar en Dios Dios no hará nada si su pueblo no confía ¿sabe lo que nos está faltando nosotros hoy? fe confiar en lo que Dios hizo en lo que Dios hace y en lo que Dios hará en el nombre de Jesús la pregunta es de ella no le está diciendo Jesús no le está diciendo haz vivir a los huesos no hermano eso le toca a quien solo te está haciendo una pregunta vivirán cuando tú la respondes tu respuesta indica si tú crees o no señor y aquí viene la respuesta de Ezequiel señor tú lo sabes en quien confiaba ese quien mi problema señor tú lo sabes mi cerrobre señor tú lo sabes mi fuerza señor tú lo sabes lo que yo soy señor tú lo sabes lo que yo era señor tú lo sabes y lo que yo seré en tu nombre tú lo sabes pregunto quieres tú creer en el poder de Dios señor tú lo sabes yo no pierdo nada creyendo en Dios es todo banal pero que está pasando hoy hermano tú sabes porque la gente se va de la iglesia porque la gente no confía en Dios es que no no confía confiar es decidir que Dios es el que guía es el que dirige señor tú estás al control de todo tú lo sabes aquí en mi vida le dices Ezequiel en mi vida señor el que manda eres tú amén en mi familia el que manda eres tú estaba un pastor predicando en su iglesia en la comunidad había problemas de sequía hace tiempo que no llovía y convocó a la iglesia para una reunión especial para orar por lluvia se llenó se llenó la iglesia vino todo el pueblo a orar ¿por qué? por lluvia y cuando llegan todos solo un niño trajo sombrilla porque ¿por qué usted cree que aquel muchacho trajo sombrilla porque ese muchacho tenía lo que a mí me falta él sabía y él sabía que Dios la iba a enviar por eso hoy hermano ¿en quién usted confía? yo confío en el que todo lo puede y ante la crisis ante los huesos secos ante lo que me rodea en este mundo hermano yo Elías Santana yo no estoy atemorizado yo estoy confiado señor tú lo sabes hay que mira que la escuela hay que mira que allí hay que mira que allá hermano en este mundo este mundo está por donde quiera que usted se vaya seco pero yo seco en gran manera pero por encima de eso Dios está al control y yo estoy agarrado de ese yo no estoy agarrado del gobierno de este país yo no estoy agarrado del seguro de este país yo no estoy agarrado de la seguridad ciudadana de este país yo no estoy aferrado a lo que el mundo ofrece yo estoy agarrado de Cristo y para mí como Pablo el vivir es que y el morir que es agarrarse de ahí que dice ahí señor tú lo sabes ahora viene la pregunta si usted realmente cree en Dios usted va a hacer lo que dice el versículo cuatro pregunto una vez más cree usted usted dice que Dios puede levantar los huesos secos porque usted no puede levantar si usted cree que lo puede levantar ahora escucha lo que Dios le dice en el versículo cuatro me dijo entonces Dios profetiza sobre esos huesos secos y diles huesos secos oís palabra que hemos llegado a la parte para mí más importante del tema porque aquí estamos hablando hasta ahora de huesos y aquí ahora mismo nadie está viendo los huesos pero en un minuto vamos a estar allá afuera y ante los huesos secos de tus vecinos y ante los huesos secos de tus amigos que vas a hacer vas a seguir callado o vas a profetizarle ahora te voy a decir ahora cuál es la manera de profetizarle o de predicarle a los huesos secos cree usted que una persona que va con el Espíritu de Dios a dar vida a los huesos cuando bueno huesos dice hueso seco hello hueso seco miren vida no es más el que va a predicar necesita la seguridad del Espíritu Santo yo tengo muchas historias que podía contar pero no quiero contar más de las que debo de las que debo recuerdo no sé si saben creo que me conté que me gusta ir a la funeraria yo no sé qué es lo que es la funeraria que a mí me gusta no que a mí yo no me gustaría ir a la bandiria no me gustaría ir a él a él me gustaría ir a la funeraria ¿por qué? dice el hermano sí sí hermano ¿sabes por qué? porque hay una reverencia y la gente tú no lo dedicas con el teléfono no, no, no escuchando pues una de esas historias que me pasó a la funeraria un día llego veo mucha gente y yo aquí es que voy o sea porque no me dedicas a predicar al muerto pero el muerto no me escuche y hay tú esos muertos que andan por ahí di que vivo pero están muertos en Cristo Jesús entonces yo llego con mucha seguridad en el nombre de Cristo como si me conociera y nadie me conoce entro primero observo primero observar Dios nos dio los ojos para que miremos entonces yo primero miro y si yo veo que son hispanos entonces yo entro si veo que son americanos excuse me can I speak ya de palabras no se decimos entonces cuando yo aprendí inglés yo entro entonces cuando yo vi que eran hispanos por cierto puertorrique aquí es que voy cuando entro pregunto quien era el familiar más cercano al señor que había fallecido y alguien me dijo ese joven que está allá entonces voy y me le acerco con toda hueso seco baby y me le acerco y le digo disculpe señor mi nombre es el pastor Elías Santana y he venido aquí a este funeral a dar consuelo a la familia me permite usted que diga que tenga la palabra unos minutos eso es lo que yo digo yo no pierdo nada si me dicen que yo no pierdo nada ni una pizca de saliva pero yo me voy y me dice el hombre al oído me lo digo no queremos a nadie vaya ok así como le reponí ok está bien tranquilo y como había tanta gente yo seguí por ahí repartiendo literatura y el amigo me vio y vio que yo no me fui y vuelve el hombre y se me acerca cuando estoy repartiendo una literatura y me toma por aquí cuando yo me vio ay disculpe es que estoy buscando la puerta para que no me encuentre y me dice mire si usted no quiere que yo llame a la policía largue ese mediante que no lo quiere está bien le dije me voy pero por poco y se me sale la palabra pero vuelvo no 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 yo me fui pero hermano yo no perdí nada yo no usted tampoco va a perder nada diciendo al otro hermano Dios pudo haberle dicho directamente aumenta los huesos huesos vivir y cobrarían vida pero a quien prefiere Dios usar a usted para que usted le hable al vecino para que usted le hable al compadre para que usted le hable al amigo para que usted le hable al compañero para que usted en el grupo pequeño donde usted está le comunique y al otro que Cristo vive que Cristo vive que hay verdad y vida eterna que Cristo es el camino la verdad y la vida por lo tanto hermano Dios prefiere usarte a ti Dios pudo haber hecho toda la obra con una palabra estos dos mil años desde Jesús hasta hoy Cristo en un día en una hora resolvería el problema déjame yo hacer que todo el mundo se arrepienta y mandar un huracán categoría 20 un terremoto categoría 25 y en y con que el sol vega así y cuando llega el mediodía se oscurece y en una hora hermano esto aquí estuviera con pero Dios dice no hoy pongo el Espíritu Santo en ti y a ti te digo vaya y dígale a todos esos huesos secos que en mi hay vida entonces el mensaje es tuyo hermano que hace usted con un mensaje tan poderoso hermano guardado yo no yo no entiendo como algo que suena tan lindo usted no puede callar nunca olvido yo recuerdo a los hijos míos a veces llevo 30 manzanas a la casa y se pueden podrir dos o tres y eso es algo que cuando yo tenía la edad de ellos nunca viví nunca experimenté yo recuerdo una navidad cuando mamá tuvo que partir una manzana entre cinco cinco hermanitos pa 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 y yo no le doy a comer una manzana primero no le doy a comérsela yo primero olía la manzana y recuerdo otro día cuando mi abuela que yo no era el favorito de mi abuela había otros nietos favoritos yo no era el favorito y por ahí un febrero había manzana en diciembre pero no en febrero un febrero me llamaba la abuela para la casa y yo la abuela llamaba a mi y yo voy pero había que ir cuando llego a Juana Santana me dice la abuela mía en febrero quiere una manzana y yo usted dice mango o manzana no manzana pero es que no estamos en diciembre si pero tengo una manzana aquí la quiere si o no claro veo que la abuela busca una maleta que hay debajo de la cama y dentro de la maleta muchísimas medias y dentro de la media saca esa manzana que todavía era roja yo no sé cómo y me la pone en la mano cuando me la pone en la mano yo creo que es verdad que me está dando una manzana a mí que de paso lo único que mi abuela me dio en la vida fue esa manzana cuando yo voy a hacer la manzana yo casi no la estoy agarrando porque me quiero ir de una vez para contar a todos los y a mí y dice mire 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 la manzana que tengo me dice una buena no no se la come aquí escondido dice usted la manzana ahí a media me la comí cuando me la como salgo y le cuento a mis amiguitos que me hay comina y usted cree que me ha querido no pero tú estás loco hermano hay un mensaje dentro de ti el mensaje que Dios puso en ti da vida y a tu lado hay gente que se está que conoci la historia de aquella mujer con las pastillas para quitarse la vida en la mano y en ese momento cuando se iba en el baño de su casa a metérsela a todas en ese mismo momento hermano deciré el vecino comienza a cantar un canto a capela que decía en cristo hay un amigo y amante salvador contaré pues cuanto ha hecho el por mi hallándome que perdido indigno pecador rescató me yo y me guarda para mí cuando ella escuchó que el vecino cantó que en cristo era hay amigo esta mujer en el nombre de cristo soltó la pastilla y va a un vecino que dice vecino puede usted ayudarme a ser amigo de cristo no siempre los testimonios serán tan lindos como este pero a tu lado en el tren en el carro hay huesos secos que lo único que necesitan es una persona como tú llena del poder del Espíritu Santo y quiero ir concluyendo con esto así escuche bien ha dicho Jehová el Señor a estos huesos y aquí yo hago entrar Espíritu ¿a dónde? en vosotros y viviréis y ahora viene la palabra o la promesa de Dios y pondré tendones en vosotros y haré subir de sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros Espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Boba Dios tiene todo lo que el ser humano necesita está el hueso cree usted que el hueso es lo que la gente necesita no esa gente que usted lo ve con la juca esa gente que usted lo ve con el ancor esa gente que usted lo ve aferrado solamente al trabajo hermano solo tiene hueso seco a ese hueso seco le falta tendones le faltan venas le falta carne le falta piel le falta vida y eso solo está en Cristo Jesús se entendió esa parte a esos huesos secos lo que le falta Dios lo tiene y Dios te envía a ti para que usted se lo transmite le diga hueso seco claro a nadie escuche bien a nadie le gusta que usted le diga hueso seco no sea usted loco mire usted hermano hueso seco a mi use otra palatita y diga hermana mire hueso lindo hueso bello usted le enamora usted le dice hay palabras porque cuando el Espíritu Santo es de nosotros hermano las palabras que salen de nuestra boca no ofende por eso yo siempre digo no hay mejor manera de ganarse a un amigo que dándole algo hermano llévele no solamente tu amistad llévele tu tiempo mándale un texto mándale un cariñito que realmente esa persona vea que usted está interesado en ella recuerde usted cuando allá en el año 1900 bisagra a usted lo enamoraron que fue lo que le hicieron no fue una patada que le dijeron fue flores que le llevaron fue comida fue esto fue lo otro entonces haga lo mismo con esa persona hermano hoy recuerde Dios ha puesto en ti un mensaje y el mundo y el mundo tiene en nosotros lo que el mundo necesita Cristo es lo que este mundo necesita yo quiero concluir yo quiero mostrarle una foto que le dio la vuelta al mundo esta semana esta foto le dio la vuelta al mundo esta semana ¿recuerda usted de eso? esa joven colombiana la foto muestra dos momentos de la historia de esta familia a la izquierda hay una joven que se ve sonriendo yo no puedo asegurar que por dentro estaba llorando porque esta foto no le lleva muchos días de diferencias a esta otra foto si pueden apagar la luz para que se vea bien porque ni yo mismo la veo bien yo quiero describirle a usted esta foto mire aquí está ella con su hijo que le ocultan los ojos aquí porque apenas tiene 10 años aquí gracias aquí tiene el niño en sus brazos a punto de tirarse de un puente acá ese niño que está acá es el mismo niño que está allá allí llegó la policía allí llegaron transeúntes el tráfico se detuvo y todo el mundo intentó salvar la vida de esa mujer hay algo en la foto que poca gente avisa puede usted ver esa mano antes de ella lanzarse había allí mucha gente yo en la foto grande se ve como unas 10 personas allí esa mano yo no sé si era un policía o un hombre yo sabía era un hombre esa mano fue lo más cerca de la vida que ella estuvo si un segundo antes de lanzarse hubiese reconocido y se agarra de esa mano la historia fuera otra yo le quiero leer ahora las últimas palabras que esta mujer dijo en una carta de suicidio que la encontraron después ella dice no tengo esperanza he sido vencida y humillada el hombre que dijo amarme me dejó sola sola me dejaron sin nada todo lo que trabajé todo lo que viví todo lo que amé todo lo que di se me arrebató en un instante mi error fue confiar en las personas equivocadas por eso hoy te digo hermanos suéltate de cualquier cosa y aférrate de Cristo mire ya yo dejé de usar una palabra que usaba hace poco yo decía mi mejor amigo en ese en esa frase hoy solo pongo a Cristo yo tengo muchos amigos pero mi mejor amigo es Cristo Jesús ese que nunca nunca me va a fallar escuche esto que equivocada estaba cuando pensé que esa era mi solución que equivocada estaba en ese momento que recibí ayuda pensé que las cosas mejorarían que equivocada estaba cuando decidí darle una oportunidad más al amor que error más grande cubrir un error con otro y eso me llevó a perderlo todo fallé en todo aspecto posible y le fallé al ser que más amo en la vida a su hijo no tengo como darle un plato caliente de comida pues lo puse en peligro cuánto lamento fallarte hijo no tolero la idea de que alguien pueda lastimarte por mi culpa prefiero que nos vayamos lejos y olvidemos este mundo respirar se hace cada vez más difícil amenazas deudas desamor no aguanto más esta fue la carta de una persona pero me pregunto cuál será tu carta si estás a punto de tirar la toalla si sientes que tus huesos ya están completamente secos todavía los tendones todavía la piel y todavía la vida de Cristo es para ti todavía no estás tan lejos hermano todavía no estás en el borde del puente todavía la mano de Cristo se extendió en la cruz por ti y se sigue extendiendo hoy una vez más diciéndote agárrate de mí huesos secos y vivir en el nombre de Jesús si quieres que Dios levante tus huesos secos tu matrimonio seco tu familia seca tu vida espiritual que está seca te invito a que te acerques aquí adelante ven con tus huesos como están ven con tu vida como está así de seca así de seca tan seca que ya te cuarteas tan seca que ya no te queda aliento tan seca que ya no te queda vida pues querido amigo si un aguacero un simple aguacero puede darle vida a una tierra de reseca y puede hacer de toñar flores y puede hacer retoñar hierba el Espíritu Santo de Dios en este día te dice yo puedo yo quiero hacer retoñar tu vida todavía hermano todavía el Espíritu de Dios se mueve en los corazones sedientos la historia comenzó con huesos secos y terminó no con huesos secos ¿sabe cómo le llama al final de la historia? un ejército que alababa y glorificaba el nombre de Dios muchos se podrán ver como huesos secos es más hay gente que a mí me puede ver lleno de huesos pero Dios lo único que ve en mí es espíritu de vida hermano no importa cómo te digan ni lo que vean lo importante es la obra que Dios quiere hacer en tu vida esto pasó creo que el lunes martes por ahí está yo sé que uno ve ya la espera como que no lo comoran a uno porque son tantas cosas malas pero yo me quedé y termino con esto mirando la mano mírala ya mire que la imagen de la mano se te quede allá se ve mejor que la imagen de esa mano se te quede en tu mente saben hermanos la historia de hoy comenzó y la mano de Jehová que me llevó ese quien por dejarse llevar por la mano de Dios llegó a un campo de huesos secos y salió lleno de gente amén Dios en este día te dice he venido a dar vida y se la lleva el que crea en mí si crees en Dios hoy llevarás vida a tu casa pero si no crees en su poder tus huesos seguirán siendo más secos vamos a orar creyendo confiar a dar por sentado lo que Dios nos promete en este día y voy a orar así Señor Señor como Ezequiel te voy a decir que tú lo sabes que nadie conoce más mi vida que nadie conoce más la situación de mi corazón en este momento que tú solo tú conoces el tamaño de mi desaire el tamaño de mi descontento el tamaño el tamaño de mi fisura de mi herida a ti no te importa el tamaño Señor lo único que te importa es arreglármela y sanármela José yo te entrego mis huesos porque es lo único que tengo lo único que tengo son mis huesos te los entrego porque sé que tú le devolverás a mi vida la vida aquí hay personas que llegaron secas sus sonrisas no salen porque su boca está seca su alegría no sale porque su alegría está seca su alma está seca pero gloria a Dios Señor que tú tienes la mano tú tienes la mano que nos da la vida y hoy nos dice huesos secos viví 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 en el nombre de Jesús viví agarra esa frase para ti no viva por tus fuerzas porque los huesos secos ellos solos no se dan vida pero Cristo Jesús si da vida y la vida en abundancia salgo Dios por esa puerta porque mis tendones han cobrado vida porque mis arterias han cobrado vida porque ahora hay una piel hay una justicia del cielo que me rodea y ya no soy más un hueso seco soy parte de un ejército que proclama tu nombre y muy pronto vendrás para que vivamos contigo en el cielo por mil años y luego en esta tierra renovada por la eternidad llévanos con bien a nuestros hogares y sigue sanando Dios sigue curando que este valle de huesos secos que se llama New Britain en Conérico sea lleno de tu presencia que sigamos viendo milagros tras milagros como nuestros amigos como nuestros vecinos al igual que Marisa aquí presente que llevan una vida seca pero hoy de ella fluye el agua de vida que servirá para salpicar a todos aquellos quienes le rodean gracias Padre por tu amor en el santo nombre de Jesús oramos amén y amén Dios te bendiga abraza el que está a su lado y dígale ya no eres un hueso seco ahora hay vida en Cristo Jesús para ti mi querido Eddie Dios te bendiga de lo cual levanté el chubo para que salgúe oh para que salga